si crees que por ser joven la meta de tener casa propia es inalcanzable entonces este vídeo es para ti cada día hay más programas e incentivos que promueven la compra de vivienda por parte de nosotros los jóvenes algunos de ellos te pueden servir y ayudar para salir de la casa de tus papás no te puedes quedar toda la vida viviendo ahí aquí te contaremos los más importantes y te daremos algunas recomendaciones financieras para lograr pero antes de continuar no olvides seguirnos en nuestro canal de youtube donde encontrarás más contenido para alcanzar tus metas el primer paso es saber con qué recursos cuentas para esto puedes hacer un presupuesto recuerda que en nuestro canal encontrarás un vídeo que te enseñará cómo hacerlo el presupuesto te ayuda a planear saber cuánto dinero tienes ahorrado para la cuota inicial o cuánto necesitas pedir prestado el valor de la vivienda que vayas a adquirir depende de los ahorros que tengas para la cuota inicial y del monto que puedes acceder por medio de financiación probablemente te estarás preguntando qué es eso de la cuota inicial se refiere a un porcentaje de dinero que se calcula sobre el valor total de la vivienda suele equivaler al 20 o 30 por ciento del precio del inmueble el monto haría según la inmobiliaria y entidad financiera recuerda que si tienes cesantías puedes usarlas para la compra de la vivienda el tipo de vivienda que buscas puede estar dentro de alguna de estas categorías vivienda bis son proyectos que no superan los 135 salarios mínimos y que para comprarlas puedes acceder a subsidios que otorga el gobierno o cajas de compensación familiar dependiendo el nivel de tus ingresos ten presente que estas viviendas suelen comprarse en obra gris así que tendrás que incluir un presupuesto para el costo de los acabados como pinturas o baldosas la otra opción es la vivienda mayor a vis se trata de proyectos que superan los 135 salarios mínimos si bien su valor es más alto no tendrás que preocuparte por los acabados el segundo paso es definir el plazo y tipo de vivienda que quieres es probable que la quieras de ya para allá pero comprar casa es un proceso y esperar puede traer sus beneficios por ejemplo si compras sobre planos a dos años tendrás ese tiempo para completar la cuota inicial mientras que al comprar una vivienda usada es necesario contar con la totalidad de ese valor una vez definas el tipo de vivienda sólo te queda buscar financiación es decir de dónde vas a sacar el billete pregúntate si vas a hacer la solicitud solo o con un familiar define el valor máximo de cuotas que puedes pagar mensualmente y revisa que tengas un buen historial crediticio esto te ayudará a saber cuánto dinero puedes pedir las entidades financieras ofrecen dos productos para comprar casas 1 créditos hipotecarios debes saber que la entidad te presta hasta el 80% del valor en caso de la vivienda avis dejando como garantía el inmueble algo que se conoce como hipoteca con esta opción el propietario del inmueble serías tú 2 el leasing habitacional en este sistema la entidad es la propietaria del inmueble y tú debes pagar un canon de arrendamiento en un plazo convenido al finalizar puedes ejercer una opción de compra si deseas quedarte con la vivienda si quieres tener más información sobre este tema visita el enlace en la descripción del vídeo por último ten en cuenta los gastos de escrituración y los futuros impuestos que tendrás que pagar por tu vivienda no olvides incluirlos en tu presupuesto anual recuerda que la planeación es lo más importante para cumplir la meta de tener casa propia con estos pasos y recomendaciones estarás más cerca de lograrlo puedes adquirir vivienda propia siendo joven si es posible ¿sabes? 2 3 8 8